Eres recioso, Hijo de Dios, creo en ti, Jesús. ¿Cuántos creen que es lo que Él puede hacer? ¿Cuántos creen lo que Él puede hacer? Que lo que es imposible para ti es posible para Él. ¡Aleluya! ¡Ay, mi alma, mi adora, Jehová! ¡Oh, yo creo en ti, Jesús! ¡En lo que hará en ti! ¡Yo creo en ti, Aleluya! ¡Oh, poder de Dios! ¡En lo que hará en ti! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! Recibe, recibe, toma la gloria, brasileño, toma la honra. Recibe, toma la gloria, brasileño, toma la gloria. Recibe, toma la gloria, brasileño, toma la gloria. Recibe, toma la gloria, brasileño, toma la gloria.